El camino ya no se puede pasar y ahora ya no quiere apoyar con la carpeta o material para componer. Seguimos viendo cómo siguen circulando unidades compactadoras de basura, pero ya no lo están permitiendo. No, pues no, porque ya no se puede pasar. Los últimos días que he estado lloviendo muy feo, quedó el camino bastante mal y pues ya no se puede pasar. ¿Se han reunido con ustedes la alcaldesa de Comunidad de Pago? No, 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 no.